Son las costas de Quintana Roo y en la mayoría de sus playas continúan recalando miles y miles de toneladas de sargazo. 43 playas de 80 en la zona norte de Quintana Roo continúan en semáforo rojo de excesivo sargazo. Imágenes satelitales de universidades de Estados Unidos ubicaron tres manchones de lalga en el océano Atlántico con destino a Quintana Roo. Actualmente tenemos un mar que tiene un exceso de nutrientes debido a la contaminación que hemos provocado por todas las descargas que hemos echado al mar. Este es un recorrido por las playas con más sargazo en Quintana Roo y un comparativo de hace tres meses. Es diciembre de 2021 en playa El Recodo de Playa del Carmen, totalmente sin sargazo. Tres meses después, en abril de 2022, está totalmente invadida. Las zonas con más recale de sargazo son la zona centro. Ahí es donde el sargazo por la formación de esas playas se acodera. Estamos recolectando alrededor de 100 toneladas diarias de sargazo. El Quintana Roo es capitán de meseros. Esta es la vista que tiene ahora en playa del Carmen. Un mar lleno de sargazo. Ya no tiene gente e hizo un comparativo. Recibí de 100 a 150 personas en las mañanas para un desayuno agradable. Este es Tulum. Las playas tienen una gran cantidad de sargazo. Aquí utilizan carretillas para extraerlo y es insuficiente. Esto nada más aquí en esta playa, porque pues en todas las playas está así. No, no se da abasto. Ok. Pues mientras haya sargazo y trabajo, nada más que sí. Este, un poco pesado. En Puerto Morelos hay alga en exceso y este es Ixcalac, en los límites con Belice. El sargazo avanzó de la playa al mar unos 120 metros. Así está Cancún, con sargazo moderado, a excepción de las playas en Punta Nizuc, llenas de alga. Se espera que barcos de la marina lleguen en los próximos días para reforzar los trabajos de extracción del alga que este año ha roto todos los pronósticos en cuanto a su arribo de manera anticipada. Alejandro Sánchez, Mezquita, Noticieros Televisa. Mezquita, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa.